A la derecha, ¿verdad? Uy, qué campo de amapolas. Soberbio. Fantástico. Está hecho un chaval, es evidente, lo ha demostrado. Porque CRAE puede permitirse el lujo de ir todos los años a Vigo, a una sala, y llenarla todos los años de hace 20. Y esto no lo hacen todos los artistas. Ya Rafael no llena, cuitatín. Porque cada vez que yo voy a un concierto de CRAE, o a un bar, o a un lo que sea, y llevo a unas chicas o a unos chicos que no lo han visto nunca, inmediatamente se convierten en adictos a CRAE. Se le extraen las alcayatas, se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. Pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Tengo mucho gusto en dedicársela a Rocco Varela. La parte de sexo es obvio que la compartimos, eso ya por descontado. Claro, es que es de esos personajes que hacen extraordinaria una cosa normal, ¿no? Ha trabajado mucho para que todos seamos libres y para que incluso yo pueda hacer todo lo contrario de lo que él haga. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. ¡Javier Crae! A mí me sientan muy bien los porros, en concreto. Me sientan muy bien. Favorece las peripecias mentales y eso para un autor de canciones es muy útil. Se cortan los chavales, se inunda el valle, se inunda la nación, el porverín, la civilización, el buen vivir. Y los americanos mandan aviones contra los colombianos, con dos cojones. Y lo mismo nos da, y es un placer, el fin del mundo ya, el fin del mundo ya, el fin del mundo ya. Y lo mismo nos da, caray mujer. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Salud.